Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Canto de mi lloro de tabaco, guardia y tirón Como mi botella, siento la vela en mi canso Tierra en la luna y las estrellas, toda mi voz Tierra en la luna y las estrellas, toda mi voz Canto de mi lloro de tabaco, guardia y tirón Como mi botella, siento la vela en mi canso Tierra en la luna y las estrellas, toda mi voz Canto de mi lloro de tabaco, guardia y tirón Tierra en la luna y las estrellas, toda mi voz Tierra en la luna y las estrellas, toda mi voz Y ahora sé las reñas, reñas, caribas de mi país Soy barba alquilera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy montañana, pero eso sí Yo soy colombiana, no te daremos la noche de decir Yo soy colombiana, no te daremos la noche de decir Yo me llamo con que te soy la bella por donde voy Soy una canela que se se quita donde yo estoy Mi piel es colera como los vuelos de mi cantor Y mis ojos ojos para el mar que haciéndose el sol Y mis ojos ojos para el mar que haciéndose el sol Yo no sé las reñas, reñas, caribas de mi país Soy barba alquilera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy montañana, pero eso sí Yo soy colombiana, no te daremos la noche de decir Yo soy colombiana, no te daremos la noche de decir Yo soy colombiana, no te daremos la noche de decir No puedo entender lo que me está pasando Pero es que dicen que dicen que estoy loca La gente me critica porque yo la bajo Me enamorándome siempre de un mal querer El que me tiene corazones y un pedazo También mi pobre vida volcada a beber El que me tiene corazones y un pedazo También mi pobre vida volcada a beber Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él Yo no tengo la culpa ni mi corazón No sé si es el destino que yo estoy abandonando Cualquiera se equivoque al ponle un ser de un zapato Que nunca es el derecho resulta al revés Lo mismo me sucedió con ese abrazo Me seguí en mi cariño Me seguí en mi cariño y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él Y jugó con él Y jugó con él Como el niño con su juguete Y jugó con él 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 Y jugó con él